Este domingo 11 de junio firmaremos con gran orgullo y entusiasmo la Ley contra Maltrato Animal, en una actividad en Paseo Colón que incluye recorrido, feria de diferentes organizaciones, puestos informativos, música en vivo, pintacaritas, puestos de hidratación para los animales y otros servicios. Las actividades iniciarán a partir de las 9 de la mañana y la salida será de Torre Mercedes y caminaremos hasta la tarima contigua al Banco de Costa Rica. Y Duque, el perro símbolo del maltrato animal, será el mariscal de esta concentración nacional.